En ocasiones, al llegar a casa, traemos tantas cosas que se nos caen las llaves al suelo o dejamos la correspondencia en cualquier sitio y luego nos volvemos locos buscándola. Para evitar estos incómodos momentos, Sheila va a realizar un práctico soporte para cartas y colocarlo en el recibidor. Ella partirá de una puerta veneciana de armario, pero también podemos hacer el trabajo reciclando una vieja persiana de madera. Empieza lijando suavemente la superficie para mejorar la adherencia del producto y después retire el polvo producido. A continuación, aplica una imprimación selladora con la que tapará el poro de la madera y facilitará el agarre del esmalte. Para realizar este trabajo, es conveniente utilizar una brocha plana ya que permite acceder a todos los recovecos sin problemas. Cuando el producto se haya secado, da un esmalte acrílico satinado empleando la misma herramienta. Teniendo en cuenta las últimas tendencias, Sheila se ha decantado por un tono morado, alegre y actual, que aportará un toque de color al entorno. Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, fija una pieza de okume en la parte posterior de la puerta para evitar que las cartas se caigan. Muy bien, Sheila. Ahora, completará el trabajo colocando unos ganchos autoadhesivos en la puerta que le servirán para colgar las llaves. Retira el plástico protector y los pega en la madera. Por último, fija el soporte en una de las paredes del recibidor. Gracias a este pequeño mueble, Sheila ya tiene donde dejar las llaves y el correo nada más entrar en casa.